y asmr ahí listo estoy un poco nerviosa porque tiempo que nada gracias ya sabes fuera ropa pero bueno pues ya que estamos ojo mira que nosotros damos repito a la jualla ya sé que pensaste pajín pajín pues nada ya que han dicho esto pues ni modo chat ni modo ya pues ni modo